¿Quieres mostrar tu ropita? Sí, si vos querés, ¿te usa? Sí, sí, encantada, pichona, tenés un vestido divino. Muy bien. Qué fuerte. Este es mi tema, Mirta, vamos, mirá. Vamos, vamos. Así, así. And I can love me better than you can. Pero él fue, él fue. Muy bueno, muy bueno. Es nuestro tema. ¿Sos coqueto vos con tu ropa? ¿Te gusta estar bien arreglado? Trato de estar lo mejor posible. Siempre tengo con corbata, ¿eh? Sí, sí, en general estoy siempre de traje. De traje y corbata. Y en una paleta bastante acotada, ¿no? Que va desde el azul oscuro hasta el negro. ¿No? Gracias.